Para ti, ¿qué significa la palabra panocha? O panocho. Yo sé, yo sé. ¡Costarricenses! Yo lo que puedo decir es que siento que en Latinoamérica el asunto de la R está como un poco confuso, ¿sabes? Esa no la puedo... o sea, car... 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 ¿Carro? Carro. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko. Bienvenidos de regreso a mi canal. Y hoy estoy con Diego Bravo. ¿Bravo? ¡Bravo! Y con Mabel de P. Sí. ¿Correcto? Sí. Y bueno, ¿cómo están amigos? Yo muy emocionada de hacer este video con vos. ¿Con vos? Con vos. Eso ya me pone un poco nerviosa porque yo no sé qué es vos. No sé. Habla con gringa. No sé por qué, porque me pongo nerviosa y empiezo a hablar como que no sé. Y hoy, como ya leyeron en el título, vamos a aprender sobre el acento, las palabras, costariquenses. ¡Costarricenses! ¡Costarricenses! Pero mucha gente comete el mismo error. Hay gente que dice como el costarriqueño y es costarricense. Ok, bueno, lo bueno es saber que no soy la única cometiendo este error y más tomo pretexto que soy extranjera y no sé. Y vamos a aprender sobre el acento dominicano. Dominicano. Yo lo confundé como con el cubano. Cuando me están imitando es como lo confunden con el cubano, pero no, no es lo mismo. Ok, ok. Bueno, hoy vamos a aprender. ¿Qué es? Bueno, ustedes siempre se quejan que solo hablo de México. Es hora de compartir más culturas de Latinoamérica. Me encanta, ya saben, yo conozco la República Dominicana. ¿Y Costa Rica? No. Muy pronto, muy pronto. Ay, no, pero ¿sabes qué? Es que justo fuimos de luna de miel y estamos entre Costa Rica y República Dominicana. Así que me ganaste. Eso es lo que quiere decirme. En este video quiero aprender más sobre las culturas, sobre el acento, algunas palabras. Lo que sé de Costa Rica es pura vida. Ok. Es el eslogan. Sí, es el eslogan. Sé que es el país con muchísima naturaleza y es el país donde se concentra como, no sé, 90 o no sé cuántos por ciento de especies. De hecho. Sí, como las especies. Correcto, así es. Creo que ya es todo. Es todo lo que sé. ¿Y de la República Dominicana qué sabes? Bueno, el presidente es la mejor cerveza del mundo. El café. Me gustó mucho el café. El Santo Domingo me encantó. Bueno, si quieren ver este vlog por aquí lo dejo para que lo vean. Quiero que ustedes hoy me enseñen palabras que, no sé, yo hablo bastante mexicano, eso siempre me dicen. Qué chido, qué padre. Bueno, empecemos por chido. Chido, ok. Ok, chido. En México es como algo padre. No sé. Como algo padre. Como algo bueno. Algo muy cool. Cool, exacto. Claro. Bueno. En Costa Rica sería chiva. Chiva. Es que es como, esta blusa está muy chiva. Es como, esta camisa está muy, muy padre. Me suena como chivo. Chivo, sí. Un chivo en la cabra. Chivo en la cabra. Sí, en la cabra, ¿no? Y en República Dominicana es heavy. Como, ay, qué heavy está eso. Heavy? Como en inglés. ¿Dónde usaste en inglés? Heavy? ¿Es una palabra en inglés? ¿Qué palabra en inglés? Heavy, pesado. It's heavy. Oh, no. Se escribe J-E-V-E. Como heavy. O sea, tiene como su propio idioma, su propio lengua. Heavy para mí es heavy, está pesado. Sí, como en inglés, heavy, ¿no? Sí. Pero no se escribe así y es, ¿qué heavy? Supongo tanto que tal vez venga de lo pesado, de chulo, no. Ay, yo ni sé. Está heavy. No, no sé, no me suena. Ay, ¿qué necesita eso? Chiva está padre, me gusta. Chiva es más como chido, ¿sabes? Se parece mucho a la palabra. Chiva y chido es muy cool. Sí. Padre es como lo mismo. Es lo mismo, de hecho. Sí, ok. Yo quiero que tú me digas una cosa. Para ti, ¿qué significa la palabra panocha o panocho? Yo sé, yo he de acuerdo. Pues para mí significa una parte del cuerpo femenino. Ah, ¿sabes? Está bien. Esa es la costa. Ya, ella sabe. Igual. Sí, vulgarmente decimos panocho o panocha a la parte femenina, allá abajo de la mujer. Sí, pero yo creo que en México es lo mismo. Bueno, yo por lo menos lo conozco así. Y nosotros es ototo. ¿El toto? Ajá. Ok. El toto. Y también como de mala palabra, la gente dice que el toto, a veces lo dicen, ¿sabes? Pero el toto es eso, como la chochi. ¿La chochi? Ah, también la chochi y también como, déjame qué más. Ya, yo no me acuerdo de otro, pero esos son. Ah, no me acuerdo. Me gusta cuando es así. Yo siento que los dominicanos se comen la R. Como que la cambian por una L. Pero si tú eres del Cibao, entonces cambia la L, la R, todo y tal, la letra, por una I. Entonces dice, el primo. En vez de el primo. El primo. El primo. El primo. Como el. No. En vez de decir el. El muchacho. El muchacho. El muchacho. El primo. El primo. El primo. Suena como portugués, ¿verdad? Exacto. Suena como portugués, de hecho. No, ya, ya, dominicanos portugueses. A todos. A todos. Una mezcla. Una mezcla. Ajá. ¿Cómo es el güey? El jebo o el pana. Pana. Ah, pana sí me suena porque es de una canción de Enrique Iglesias, ¿no? De si somos novios y somos pana. Ajá. Eso sí lo ubico un poco. De hecho, muchas palabras que he aprendido como de otras culturas son de las canciones de reggaetón. Así que los que odian reggaetón. La reggaetonera. Yo. Obviamente. Entonces el güey es pana. Ajá. El panita ese. O el pana o el jebo. Como un jebi, pero no es jebi, es jebo. Jebo. En Costa Rica sería Máe. Máe. Entonces la Máe, la Máe esta, mi amiga, la Máe ucraniana. ¿Se escribe con J? No. M-A-E. Máe. Máe. Es que en otros países latinos dicen Máe. Eso yo he escuchado de Honduras. Ajá. Pero en Costa Rica decimos Máe. M-A-E. Máe. Máe. Estoy aquí con esta Máe, haciendo un video muy divertido. Estoy con la Máe. Máe. Es un poco como informal de decirlo. Obviamente. Es como que entre amigos lo vas a decir, pero a nivel profesional no dirías nunca Máe. Por ejemplo, jamás. Sí, es como güey. Exacto. No vas a decir algo así, güey. Bueno, yo hablo güey, pero obviamente trato de no aplicarlo como en cosas formales. ¿No mames es en todos lados? En Costa Rica no decimos no mames. En Costa Rica diríamos como... Ay, yo sé lo que es como en Dominicana y ya yo sé qué. ¿Cómo es en Dominicana? Es como que no jodas. No jodas. En Costa Rica también. En serio, no jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Ah, pero de nosotros sin ese. No jodas. Porque ustedes tienen esa voz. Tu voz. No eres. En Costa Rica hablamos más que todo de usted, para empezar. Pero también voceamos. Lo que nunca hacemos es hablar de tú. O sea, es posible que nunca escuches a un costarricense hablando de tú. Es muy raro. Eso se me hace increíble. De hecho, creo que es como... Pero ¿cómo es manera cordial o...? Sí, o sea, es la manera correcta de la que hablamos nosotros. Usted. Vas a mi casa, usted desea una taza de café o... Aunque sea, diga tu panita y vaina. Exactamente, así es. Ajá. O sea, tú es tu amigo, pero le dices usted. Usted. O sea, nunca decimos tú, pero ¿y cómo entre costarricenses? Se mira como un poco egocéntrico decirle a otro costarricense tú. Pero entre costarricenses. Si, por ejemplo, tú vas a Costa Rica y hablas de tú, vamos a entender que eres extranjera. Claro. Pues por eso hablas de tú. Vamos a hablar. Pero si tú no me digas tú. Exacto. Pero entre costarricenses es como que ¿hablas de tú? ¿Qué te pasa? Órale. Es que en Ucrania, por ejemplo, nosotros a las personas que no conocemos, hablamos de usted. Pero no como que entre amigos, no. Y nosotros, después de que sea mayor edad. Si un ejemplo a mi jefa, yo le decía a usted, me miraba y dije, no me digas sí. Bueno, dime una cosa. Y en Ucraniano, ¿cómo dirías tú? Sí. Pero con R, tri. No, sin R. No es tri, tri es la selección mexicana. Ok, sí. Así. Sí, es que es ese sonido que nosotros en español no hay, pero hay en portugués. Eso es de dedo. No, es de dedo. Ay, no, qué difícil. Yo no puedo hacerlo sin hacer una cara. Trato haciéndole una cara. A una cara y a ver si te sale. Sí. No, tiene que hacer una cara como... Ay, no es así. Como... Bueno, ¿y en usted? Ví. 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 Muchas veces dicen cosa, vaina, ¿no? Váina, ajá. ¿Ustedes dicen vaina? Todo es vaina. Pásame esa vaina. Pásame ese chunche. ¡Chunche! O pásame esa vara. ¿Qué? Vara. Vara. ¿Chunche o vara? Claro, son palabras súper, súper, ¿verdad? Como corrientes, pero ¿chunche o vara? Chunche. ¿Sabes qué? Pásame esa vara. Vara me suena a varo. Varo es dinero en México. Ah, claro. Pero no, decimos vara como para... Pero es una cosa que está botada. Váiname varo. ¿Qué cosa? Dame esa vara. O pásame esa vara. Váina suena como cada la vaina. ¿Verdad? ¿Cómo le suena? ¿Qué le parece ese sonido? Ah, la vaina. Váina me suena bien. O sea, lo entiendo. Una cosa, vaina. Váina. Los colombianos también usan vaina. Sí. ¿Sabes? Y los venezolanos creo que también usan vaina. Creo que es una palabra muy conocida en Latinoamérica. Sí. Ok, ¿qué tú crees que significa? Si yo le digo adiós, dame banda. ¿Banda musical del mundo de México? Para mí también banda sería eso. Dame banda. Cuando tú estás molestándome mucho y oye, dame banda, suéltame, déjame tranquila. O sea, vete. ¿Cómo tú le dijeras a alguien déjame de molestarme? May no sea necio. Ah, may no sea necio. No sé necio. May no sé necio. May no sé necio. May no sé necio. No, no sé. Más o menos le diga el acento, ¿sabes? ¿Cómo es la melodía de Costa Rica? O sea, ¿cómo es? Ay, me cuesta decirlo porque siento que es muy neutral, pero lo que tenemos muy marcado es la R. ¿Cómo es? Es una R arrastrada. Es una L. Por ejemplo, escúchame. La que no pone R. Así es. Es una L. El carro no arranca. Es como, sí, es como gringo. Pero no es gringo. A ver, tú dilo. El carro no arranca. El carro no arranca. No, es que es como que pronuncian mucho la R. Es como el carro no arranca. El carro no arranca. No. El carro. No, no. ¿Sabes cuánto trabajo me costó a trabajar la R de Latinoamérica? Para que venga barriguita y la cambie de vuelta. Sí, ahora me cambian otra vez. Y ahora la cambian por L. No. Cuando imitan a los eslagos siempre pronuncia. Ellos hablan así como con R fuerte. El carro no arranca. Exacto, como algo así. Pero esa R no, no puedo entender. Sí, la R arrastrada. Es una L. Para mí es una L. Debes de ser responsable. Pero, ¿cómo saber cuándo pronuncias R y cuando L? ¿O siempre es L? Yo no sé. Solo sale así. Bueno. Yo lo que puedo decir es que siento que en Latinoamérica el asunto de la R está como un poco confuso. ¿Sabes? Esa no la puedo. O sea, carro. 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 Es que es como... Carro. Carro. ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡Póngale cero! Ah, y también lo que sé de República Dominicana es a Nati Natasha. Soy su fan oficialmente. A mí me gusta gente como Vicente García. Bueno, es que a mí me llegan como cosas más populares. Y entonces Nati Natasha cuando descubrí que me empecé a seguir y que habla con acento. Entonces eso me gusta. Y de Costa Rica la verdad no sé. Nadie? ¿Alguna artista, actriz, actor? ¿En México hay varias actrices de Costa Rica? Pero creo que los nombres no sé. Bueno, Maribel Guardia de Costa Rica. Muchichona ahí. Ah, y allá es de moda como que la gente le... O sea, yo sé que en Dominicana está de moda que... Bueno, en Latinoamérica en general... A ti te pasa algo malo así, como que tú dices. Como una expresión. Sería como un poco vulgar. Es como... Jue puta sal. O sea, es una expresión. Como jue puta sal. Como que te pasó algo. Tenías un libro que te cayó al suelo. Uy, jue puta sal. Es una expresión. ¿Sal como de salir o sales? Sal de salado. Ok, es como tú gritarlo eso. Pero a la cosa mala que te pasó. Nosotros le decimos un ejemplo... Ay, me pasó un baltrí. Un ejemplo, yo llego y digo... Oye, me pasó un baltrí en la calle. ¿Baltrí? Es como bad trip. Pero en español, baltrí. Para ti, ¿qué es la palabra despiche? ¿A qué te suena? ¿O qué puede ser el sinónimo de despiche? ¿Despiche? Es muy, muy costarricense. No sé, como algo malo. Desastre. No. Más bien, pero dime la palabra exacta. ¿Qué crees que es? ¿A qué te suena? Despiche. Despiche en Costa Rica sería el sinónimo de desmadre. No aprendí. Un lío. O el baltrí también se puede usar para eso. Ay, qué baltrí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Ya, no voy a hablar así. Te la hacen tú cubano y dominicano. Es que el cubano es como más cantado. Y el de nosotros no es cantado. El de nosotros es así y ya. Plano. Es súper plano. Muy neutral. Neutral. Mira, el del puertorriqueño, un ejemplo. También se confunde mucho. Pero es que tú lo notas. Porque es como un cantado. Pero el dominicano es como así. Chilin. No. Pero es que siento que ella nota la diferencia porque es de la isla latinoamericana. En cambio, nosotros que nos hemos de ahí, nos cuesta demasiado poder ver la diferencia o notarla. Al menos yo no encuentro la diferencia entre República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. No es por afrontar, pero no encuentro la diferencia. Sí, yo creo que tampoco. Bueno, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Comenten. Yo quiero conocer todas las frases de toda Latinoamérica. De los que nosotros mencionamos, comenten que me faltó por aprender. Y ustedes pueden seguirlos en sus canales. Además, vamos a grabar el video para el canal de Diego de Halloween. Vamos a ir a un cementerio. ¡Qué miedo! Ya me dio miedo ya. Así que lo tienen que ver. Por aquí abajo se los dejo. Y a ustedes, gracias por enseñarme. La clase de hoy me encantó. ¡Se graduó! ¡Graduada! ¡Graduada! Denle like a este video. Suscríbanse a mi canal y a sus canales. Y por hoy es todo, amigos. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y yo los veo en mi siguiente video. ¡Bye! ¡Graduada! 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 ¡Graduada!